Bueno, estamos de regreso en Noticiete y es momento de la entrevista para conocer propuestas para la presidencia de la República. Hoy nos acompaña Lexan Mérida del Partido Humanista. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Iniciemos hablando precisamente, ¿quién es Lexan Mérida? Pues mire, yo soy un ciudadano como todos los demás, que camina por estas calles inseguras, que camina por esas carreteras con congestionamiento de tráfico, pero yo soy un abogado, me gradué de la Universidad de San Carlos, yo nací en Huehuetenango, me vine para Guatemala, me gradué aquí. Mi primer trabajo fue el Ministerio Público, fui fiscal del Ministerio Público, he ejercido derecho penal, he trabajado en varias instituciones en el tema de seguridad, en el Ministerio de Gobernación, estuve en la Procuraduría General de la Nación, fui director jurídico del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, y en fin, una experiencia en el tema Estado. Y entonces, eso me da cierta expertisa y cierta credencial, como para decir, voy a ser candidato a la presidencia. A la vez de llevar una carrera profesional, pues también he hecho política desde muy joven, mi ideología es el humanismo cristiano, que son los valores cristianos propiamente dichos, la dignidad humana, el bien común, el Estado complementario, la perfectibilidad de la sociedad, y me he mantenido, he sido diputado al Congreso de la República, he ganado cuatro elecciones, vine bastante joven en la elección de diputados del 94, donde sólo hubieron candidatos a diputados, nada más. Así que no había alcalde que empujara, ni presidente que jalara, así que el que podía entrar entró, y yo vine diputado esa vez por Huehuetenango, luego fui diputado por Lista Nacional. En el 99, en esa elección, volví a ganar por Huehuetenango, hice el periodo de 2000-2004, hasta el 2019, que por ahí fundamos el Partido Humanista, y actualmente soy diputado nacional. Así que ella va a una carrera política y una carrera profesional, pero fundamentalmente para poder optar para un cargo de esta magnitud que yo le he tenido mucho respeto a la bandera, es un liderazgo. Y conocer el país como me ha tocado a mí, cada una de las comunidades, cada cultura, cada población, cada lugar, da una gran solvencia para poder manejar el país. Entonces, ya unido con la experiencia del Estado, yo creo que ahí podemos hacer un buen trabajo y no esperar que el presidente aprenda. Son cuatro años que están contados y hay que llegar rápido y tomar decisiones rápidas. Ahora bien, en relación a la participación de la mujer, de los jóvenes y de las personas con discapacidad en su gobierno, ¿qué nos podría mencionar? Hay mujeres participando. Nosotros tenemos una unidad de formación y capacitación de los afiliados, donde damos los cursos permanentes de la formación ideológica del partido y de lo que es el Estado en sí, cómo funciona. Hay varias mujeres participando. La candidata de Chimaltenango, candidata de Jutiapa, candidata de Huehuetenango. Y bueno, en el listado nacional también encabezan los listados mujeres, jóvenes. Y hacemos una gran participación. Así que el partido se abre. Creemos que las mujeres deben entrar a hacer política, porque en los temas de asambleas es como se elige. Y si no hay un liderazgo fuerte de una mujer, también irla imponiendo va costando. Yo he trabajado en el tema de los listados, y lo he visto desde siempre, cómo integrar listados, y se siente como que lo vamos presionando. Yo sí creo en la mujer, creo en el liderazgo. El 54% de los habitantes del país de los seres humanos son mujeres. Y es más, por consejos de los que saben de marketing político, me dicen, mira, encontrarle el alma al país. Y para mí el ADN de Guatemala es ese traje hermoso de las mujeres. De verdad me he enamorado de esos trajes. Y me han pedido que armemos un esquema para poderlo producir en masa y exportarlo. Y ahí se me ocurrió la idea de una política pública, de la diplomacia cultural que ya se maneja en otros países, pero que tiene como objetivo que conozcan a Guatemala para que venga turismo. Y por ahí vamos así, que ya le encontré el alma a Guatemala. Tiene que ver con, no solo con el traje, la marimba, cuando vamos siempre hay marimba, los zones, esa es Guatemala. De veras, se le eriza la piel a uno cuando está en ese lugar y le encontré el ADN a Guatemala. Ahora que estamos hablando ya de la cultura y los guatemaltecos, pues hay un tema que por décadas ha sido muy importante, la migración, la migración irregular. Sí, sí, claro. La mayoría son jóvenes. Es que son falta de oportunidades. Mire, ayer en una reunión en Mazatenango, 60 o 70% de excluidos. Es decir, en Francia en una época 10% de excluidos y hubo un gran movimiento. 70% de excluidos, Guatemala tiene que despertar. ¿Excluidos de qué? Del Estado, del sistema productivo de la nación. Y entonces así no vamos a ninguna parte. Fíjese usted que si nosotros manejamos el tema económico, que hay que resolverlo ya, tenemos que estimular el consumo, tenemos que bajar el costo al capital de intereses, tenemos que aumentar las exportaciones y aumentar el gasto público. Y con esas medidas generamos oportunidades. Porque mire, ¿cuánto paga un joven cuando se va a Estados Unidos? 200 mil quetzales más o menos. Si hubiera oportunidades en nuestro país, ese sería su capital inicial y podría ser un emprendimiento aquí en Guatemala. Pero por supuesto que hay que resolver temas como la seguridad, la extorsión y ese tema. Entonces, el plan de gobierno, el Exan Medio y el Partido Humanista es crear condiciones. Fíjese que la visión del partido es desarrollo humano. Esto es educación de calidad, salud integral y trabajo digno. Eso es desarrollo humano, pero estamos muy, muy lejos de alcanzarlo. Pero empecemos, yo quiero que en nuestro gobierno empecemos a trabajar con esa situación. Pero hay que perderle el miedo al tema económico. Mire, hoy día el sistema financiero del país es complicado porque lo tiene el sistema bancario. Es decir, el gobierno de Guatemala no puede financiar el desarrollo y así no llegamos a ninguna parte. Cada vez van a haber más excluidos, más pobres, más desnutridos, más migraciones y tenemos que terminarlo. Esta propuesta económica que yo hago la desarrolló Estados Unidos en 1930, la acaba de aplicar ahorita en el 2008. Es decir, el consenso de Washington nos decía que había que reducir el Estado y desregularizar el mercado. Porque no hay que meterse con el mercado, que el Estado no debe meterse, pero cuando la economía colapsa, el Estado sí debe meterse. Hay que salvar la economía. En Estados Unidos en el 2008 sacaron una ley para enderezar la economía. Creo que se llamaba así, ley para recuperar la economía y le invirtieron 700 mil millones de dólares. Y entonces sí apareció el Estado. Ese es el punto. O sea, el Estado debe aparecer. El Estado debe... Mira las medicinas. O sea, tenemos medicinas que son más caras aquí que en otros países. ¿Por qué? Porque cuatro o cinco cadenas se ponen de acuerdo. ¿Y el Estado dónde está? Debe meterse. Esa es la economía social de mercado. Debe meterse. ¿Cómo? En este caso lo que tendría que hacer es las farmacias estatales. Y hay una ley, y hay un reglamento, y hay fondos. Aquí tenemos leyes, fondos y todo. Es voluntad. Y entonces lo que hace ahí el Estado es colocar las medicinas que hagan falta en las farmacias estatales, y ya hay farmacias estatales, y le baja los precios. Hasta que se regula el mercado y entonces ya las cadenas de farmacias puedan bajar el precio como realmente se tiene o nos mantenemos con farmacias estatales. Pero hay que pensar en el ser humano y hay que pensar en que si tiene o no recursos para hacerlo. Pero en este manejo de economía hay que incrementar salarios. Mire un policía cuánto gana, una miseria, un maestro, los jubilados, los tiene que subir. Pero no hay que asustarse porque es una herramienta económica. Entonces tenemos que aumentar sueldos, jubilaciones, para que la capacidad de consumo se incremente. Porque entonces ya un comerciante tiene más ventas, crea otro negocio, contrata más personas. Hay que aumentar el gasto público. Y todo el mundo grita por la deuda. No, miren, en Estados Unidos eso han hecho. Entonces aumentamos el gasto público y construimos carreteras, hospitales, escuelas. Y más allá de que necesitamos esa infraestructura, lo más importante es los miles de trabajos que van a generar. Porque esos sueldos van otra vez al mercado. Al ir al mercado se devuelve también en impuestos y el Estado los vuelve a gastar y empezamos a mover la economía. Así que es un asunto de que el presidente no solo tenga voluntad, sino que tenga esas herramientas y lo quiera hacer. Ahora bien, ya que estamos hablando de la economía, surge también la necesidad del precio de la canasta básica. Que en los últimos años ha incrementado los sueldos. Claro, claro. La fórmula que yo le estoy dando, la parte negativa que cualquiera nos diría es la inflación. La inflación. Va a decir, no, pero que si ustedes aumentan el consumo y aumentan la obra pública, se les va a disparar la inflación. El asunto es que no es del todo cierto, porque la inflación es un asunto de costos. O sea, ¿qué es lo que incrementa? Yo he estado en los mercados seguidos. Ayer estuve en uno en San Antonio, Sushite Peques. ¿Qué es lo que nos va a incrementar el precio de los productos? Pues los combustibles, por ejemplo. Que por la guerra de Ucrania están subiendo los combustibles cada vez más, dice el gasolina. El fertilizante, que también es importado. Y entonces, ¿qué tiene que hacer un país en estas condiciones? Producir lo que gasta. Es decir, ya digamos, por lo que está sucediendo en el mundo actualmente, nuestro país tiene que producir lo que va a gastar. Y entonces yo hice una reunión, porque no es mi punto, los combustibles y los insumos agrícolas, de técnicos, de expertos. Incluyendo del Ministerio de Energía y Minas. Y vaya sorpresa. La pregunta era, ¿podemos producir nuestro propio combustible? Sí. Hay que explorar más petróleos. Y nuestro fertilizante, del mismo petróleo salen elementos para el fertilizante. ¿Y cómo hacemos para bajar el precio de la luz? Que tenemos problemas sociales con eso. La gran noticia, que ni yo lo sabía. Tenemos una inmensa reserva de gas natural en Guatemala. Entonces hay que explorar el gas natural. Le bajamos el precio a la luz, a la energía. Eso hace que vengan más empresas a invertir. Y también ahí hay nitrógeno, azufre. Todos los componentes que llevan los fertilizantes, ahí lo podemos hacer. Y además, transformar el Ministerio de Agricultura para que promueva la alimentación. Esto es producir los propios concentrados. Entonces, solo necesitamos, solo necesitamos querer hacer las cosas. Este país tiene abundantes recursos naturales. Y por eso es que duele que tanta gente se tenga que ir a otro país por falta de oportunidades o que viva la miseria acá. Ahora bien, ¿cuál es su opinión al voto nulo? Es una trampa. Aquí están alterando las elecciones. Están alterando vía las encuestas, con encuestas falsas. Hay un movimiento a nivel mundial que impulsa la ideología de género, el matrimonio homosexual, el cambio de sexo, el aborto, la eutanasia, la eugenesia. Y está financiada. Y está financiada. Y hoy, si usted mira la encuesta, los cinco partidos que pertenecen a esa ideología ya aparecen en los primeros listados. Y eso no es casual. Entonces, yo lo que le pido a la población es que revise esa posición, porque esta no es una simple... Mire, yo respeto y los adultos pueden hacer lo que quieran, menos en el sistema educativo. Y menos los propios valores de nuestra cultura cristiana occidental, que son los que se están atacando. Y hay que revisarlo. Pero si se vota nulo, tiene el inconveniente que genera el caos y es una posibilidad y un ambiente propicio como para que haya un golpe de Estado, como para que el gobierno se quede y lo manipule. Porque la ley dice que si hay voto nulo, habrá que repetirse. Y otra vez, procesos de asambleas. Y es un costo muy alto que lo más seguro es que se va a quedar y se va a interrumpir nuestro propio proceso electoral. Mire, todo lo que ha pasado con la ley electoral que tiene rango constitucional. Los magistrados tiran amparos por acá, no respetan la ley y lo que le pasó a Prosperidad Ciudadana es exactamente lo que hizo la UNE. Nada más que a la UNE sí la dejaron pasar. A estos no los dejaron pasar. Hubieron candidatos que están ahora con campaña anticipada y así que no los dejaron pasar y a otros no. De manera que es una trampa, yo le pido al guatemalteco que vote. Que no por la encuesta, sino vote por un candidato que crea que le va a resolver su situación de una manera consciente, pero que tome en cuenta estas ideologías que vienen del exterior. Ahora bien, candidato, tenemos un minuto para dirigirnos a la cámara y decir por qué deben de votar por usted. Muchísimas gracias. Al principio dije que tengo experiencia, conozco el Estado, no voy a improvisar. Ya tengo acumuladas ciertos años, muchos años de experiencia y formación política. Conozco, sé de geopolítica y aprendí de economía, sé de seguridad. Hay que resolver el tema de las extorsiones. Conozco la descentralización. Hace 20 años trabajé en el Congreso por la ley de descentralización. Y hay un cúmulo de experiencia, pero sobre todo tengo voluntad de hacerlo. La seguridad es un asunto no de leyes, de policía, es decisión del presidente. Si el presidente quiere, hay seguridad. Si el presidente quiere proteger a los criminales, hay criminales. Y entonces yo les digo que vamos a terminar con las extorsiones, con el crimen organizado. Y con todos esos grupos armados que andan por todo, andan como Juan por su casa, por todo el país. Y eso ya le corresponde al Ejército, artículo 245 de la Constitución. Y vamos a recuperar la economía del país. Hay un artículo en la Constitución, el 133. Y voy a declarar. Desastre público. La educación, la salud y las carreteras. Esto trae como consecuencia que podamos obtener financiamiento directo del Banco de Guatemala y del propio Estado para financiar las escuelas, los hospitales, las carreteras. Y vamos a generar trabajo. Así que es un trabajo fuerte, pero es incorrecto si usted quiere que yo lo diga. Pero tengo acumulado muchas horas de vuelo acá en el Estado. Y se lo puedo resolver. Conozco bien el Congreso. Conozco bien las entidades de seguridad, de justicia. Y ya creo que sería un presidente completo. Bueno, muchísimas gracias, Alexa Mérida, del Partido Humanista. Estuvo con nosotros acá en Noticiete. Continuamos con más noticias.